Hola que tal amigos de Autocosmos, bienvenidos soy Ruben Ollo, estamos en el Heritage Center de General Motors acá en Detroit una exhibición de unos 160 coches más o menos que la marca define como los más importantes en su historia bueno, la marca, el fabricante, porque tenemos cosas de Chevrolet, de Cadillac, de Oldsmobile, de Pontiac, de Buick en sí, modelos que marcaron la historia de este fabricante que tiene más de 100 años es una colección de más de 700 modelos, pero aquí están curados los 160 que ellos consideran los más importantes empezando por los Corvettes, acompáñame La colección en el Heritage Center empieza a tambor patiente, como pueden ver, con el primer Corvette de todos el C1, este todavía era 6 cilindros, se acuerdan, tiene los faritos con la rejilla luego de la misma generación, pero cuando ya fue B8, no veo todavía un C2, un Split Window pero aquí tenemos una tercera generación que si me preguntan, pues bueno, es cuando ya el modelo adoptó el diseño que conocemos hasta nuestros días acá tenemos un par más muy ochentero, padrísimo el C5, que la verdad es bien bonito acá un coche que fue Pace Car en las 500 de Indianapolis y otro más que fue Pace Car este es un ZR1 de la generación saliente es decir, un C7 brutal coche, por cierto acá ahora esta Suburban hermosa Suburban de 1972 vean que diferente era entonces, carrocería bitono solo una puerta del lado del conductor entonces los pasajeros subían acá de este lado vamos a ver el interior es una belleza estaba muy de moda los interiores en azul la disposición de los asientos no hay cabeceras pero ya hay cinturones de seguridad ceniceros cosas que pues evidentemente ya no vemos en los coches actuales y luego acá tenemos este del 72 Corvette Experimental cuando la marca ya coqueteaba con tener un Corvette de motor central este tiene el motor atrás un sueño que no se hizo realidad sino hasta apenas ahora con el C8 que todavía no llega a nuestro mercado una Pickup C10 de 1975 vean nada más está impecable increíble estas ya cada vez valen más dinerito así que si empiezan a ganar gusto con los coleccionistas este que estamos viendo es el Mako Shark 2 que luego fue denominado como mantarraya y pues es de uno de los concepts que sirvieron para dar vida a lo que fue la tercera generación de el Corvette es un concept bien bonito padrísimo y bueno aquí ahora tenemos el Journey de General Motors con el tema de la electrificación este se llama Experimental Van es obviamente eléctrica tenemos además aquí a un costado un Corvette eléctrico se acuerdan de la historia esta de Unsafe en Speed bueno es este coche se llama Electrover porque obviamente pierde el motor de combustión y tiene un tren motor eléctrico curiosamente no hay un EV1 tienen tanto el concept como un EV1 de producción pero bueno están en otros museos en este momento el Chevrolet Volt que la marca nació mucho con que no era un híbrido que era un eléctrico de rango extendido y luego acá el Volt EV este se puede comprar en nuestro país en este momento es un gran producto eléctrico poca disponibilidad pero este es un vehículo que además tiene desarrollo de tecnología autónoma acá tenemos este concept car bastante espacial que se llama como pueden ver Express Concept y este que tenemos aquí el Autonomy es de celda de combustible de celda de hidrógeno y la idea era con una arquitectura que era un chasis súper flexible en donde GM iba a poder poner cualquier tipo de carrocería un deportivo como este pero podría ser un SUV un sedán lo que fuera necesario evidentemente ya sabemos la propulsión a hidrógeno pues no se desarrolló tanto como GM pensaba que lo iba a hacer en el 2002 y pues esta arquitectura se terminó en un ejercicio experimental de desarrollo nada más aquí tenemos este Special convertible padrísimo y luego vamos a llegar el GSX un muscle car no tan conocido como el Chevelle por ejemplo pero que pues tenía 510 libras de torque a 350 caballos dirán ustedes si no era algo especial luego este tipo de vehículo familiar que todo mundo ubicamos y conocemos se llama State Wagon inmensa y por supuesto una de las vacas sagradas que ha tomado muchísima relevancia en últimos tiempos el GNX era una bestia con un V6 turbo que podía en aceleración comerse a cualquier deportivo Ferrari de su tiempo y que ahora ya cada vez valen más y más dinero cuando pensamos en SUVs deportivas tendemos a pensar en las Cayennes y en las X5M las AMG de Mercedes pero en los 90's GM fabricó esto el GMC Typhoon 0 a 100 bueno 0 a 60 millas en 6 segundos era una locura este pequeño SUV para su tiempo rapidísima de alguna manera le daba un poquito el expertise que había logrado la marca con el GNX que les acabo de enseñar solo que este ya era 4.3 litros V6 285 caballos que para la época era un montonazo obviamente el Chevrolet Camaro es parte importantísima de la historia de GM de Chevrolet y pues aquí tenemos uno de primera generación acá otro también este fue Pace Car de Indianapolis en su edición número 53 luego acá tenemos de la generación ochentera que a mi me gustan la verdad ya más recientemente otro Pace Car como pueden ver GM siempre ha estado bastante pegado al tema de los Pace Car acá tenemos un Z28 esta bestia no llegó a nuestro país pero era un desarrollo de un Camaro muy muy extremo para la pista y acá tenemos un concept que dio pie al Camaro de generación anterior ¿Quieren hablar de Muscle Cars? bueno pues hay que hablar del Pontiac GTO sin lugar a dudas y particularmente de este el 67 una cosa espectacular acá tenemos el Judge del 69 increíble luego tenemos un Transant del 69 y se acuerdan de Smoke and the Bandit el Transant 77 que manejaba Bart Reynolds increíble este Cutlass 442 Oldsmobile Cutlass 442 mientras todo mundo está fanatizado con el The Judge y los GTO y los Pontiacs este Oldsmobile también tiene lo suyo es un coche bien especial que ha ido ganando adeptos es otro de esos Muscle Cars un poquito más oscurones no tan famosos como los Chevels o el GTO pero que igual tiene onda y mucha ¿no les gusta? y bueno otro de los muy especiales de Chevrolet pues el Bel Air chequen nada más es un lanchonón sus daditos ahí en el espejo el estado de conservación de estos coches es de verdad increíble uno de los favoritos de muchos aquí estamos entrando ahora un Impala el camino un Nova pero no es el Nova que más onda tenía aquí un Impala SS estos son muy bonitos y luego el Chevel del 69 con su 402 si me preguntan soy más fan del frente del 70 ahorita lo vamos a ver el Nova SS también un coche con muchísima onda y mi Mazel Car favorito el Chevel SS de 1970 nada más Camaro de segunda generación y luego este Camaro que fue pintado por un artista de estos de Airbrush que es donde se representa todas las guerras en las que ha participado los Estados Unidos y no sé cómo le alcanzó un Camaro a lo mejor necesitaba un lienzo un poquito más grande una suburbia algo así y bueno en los 90 si pensabas en el Sport Sedan seguro no pensabas en un Chevrolet pero este Impala del 96 tenía un motor proveniente de Corvette y la verdad es que era un deportivo bastante serio acá un Monte Carlo SS que pues no tuvo evidentemente la Honda y el Pedigree que tuvo su predecesor Chevrolet Vega Chevrolet Chevette feíto este luego este Corver Pickup que tal Corver Monza SSR la última que fue construida aquí dice y acá tenemos ahora un concept car el Nomad que es como un Shooting Brake obviamente una de las marcas más importantes en la historia de GM pues es Cadillac se hizo famosa pues porque durante mucho tiempo fue muy innovadora vean por ejemplo este Cadillac del 33 que imponente que bonito este Fleetwood eran coches elegantísimos y pues acá y pues acá quizá el más bonito de todos de toda la historia el Dorado 59 Biarritz acuérdense Marilyn manejaba uno este coche era un statement en su momento el lujo el Fleetwood del Dorado que tuvo un bloque de 8 litros 8.2 litros es una locura otra vez un Fleetwood desde mi punto de vista aquí es donde empieza un poco la debacle de la marca ya que en los 80's empezó a perder punch y claro pues entregando cosas como esta como no querían verdad este que tenemos aquí es el Cadillac Evoke Concept que evidentemente sus trazos sirvieron para diseñar este que tenemos aquí junto en color negro que es el XLR un Cadillac deportivo descapotable que tenía tripas de Corvette se acuerdan este se vendió en México y acá junto tenemos el Cadillac Alante finales de los 80's principios de los 90's y bueno representa es el mejor ejemplo de esa opulencia y esa soberbia en la que incurrió la General Motors cuando era la compañía más grande del mundo estos coches ya eran de tracción delantera y las carrocerías las fabricaba Pininfarina en Italia y luego las volaban en Jumbo a los Estados Unidos para poner tren motor y todo lo demás era una locura obviamente no fue negocio acá tenemos el CTS Coupé Concept se acuerdan también el el CTS Coupé llegó a nuestro país era pues de un diseño vamos a decir controvertido sin duda el coche que representa la fiebre por la carrera espacial dentro de General Motors es este Firebird 2 Concept del 56 ya coqueteaban con la idea de un coche autónomo que recibiera data vía satelital para la ruta algo que estamos empezando a ver apenas en los coches que se venden actualmente vean los diseños con aletas con turbinas los Estados Unidos y todo el mundo estaba embelesado con la carrera espacial con la carrera espacial la